Supimos de un resultado importante en esos controles y seguimientos que ustedes están haciendo en el tema del licor de contrabando y también adulterado. ¿Cuántas botellas se incautaron en este reciente operativo? Sí, Laura, en asocio con rentas nacionales, partiendo desde nuestro puesto de control que tenemos al ingreso de San José del Guaviare en la vía que conduce de Villavicencio a Puerto Concordia hacia San José del Guaviare. Ahí se están haciendo unos controles desde hace bastante rato, especialmente para verificar toda esta serie de situaciones, licor adulterado, contrabando, con rentas nacionales. Quisimos extenderlo y lo hicimos hace varios días al interior del casco urbano y en los operativos que se realizaron específicamente. Antieres se incautaron aproximadamente 40, 45 botellas de licor en distintas especificaciones, los cuales correspondían básicamente a contrabando, a ilegalidad en cuanto a su incorporación al comercio. Básicamente, en lo que tiene que ver con que sean adulterados o si el licor era adulterado, no, no es un licor adulterado, sino que presentaba situaciones que afectaban su comercialización de manera legal. Hablamos de contrabando. Sí, la falta de esas estampillas y el pagar esos impuestos para que pueda ser comercializado de manera legal. ¿Qué pasa con esos establecimientos donde fue encontrado ese licor? A esos establecimientos, inclusive ya por parte de nuestra alcaldía de acá de San José del Guavidare, ha generado el sellamiento temporal por primera vez de algunos o a otros se les ha impuesto el respectivo comparendo y lógicamente la incautación de la mercancía que se encuentra en esta serie de situaciones anómalas. Muy bien, eso entonces en cuanto al tema del licor de contrabando, acá no hay licor hasta el momento adulterado.